Estuve en el futuro profundo Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta y buena amante Que no dute un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llenabas de vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Recuérdalo, coméntalo, grábalo en tu subconsciente Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Lloré tu partida como niño abandonado Sigo noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrirte contigo a amanecer de nuevo Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba, en ti yo pensaba Y es que yo te llevo grabada en mi ser Te llevo, te llevo, te llevo en mi ser Y vuelve, otra vez Diablos, lobos Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Te quise olvidar